Hay que ver cómo se desenvuelve a nivel internacional. Bueno, un buen balón que ha recuperado. Álvaro hizo más papel de centro que de apertura, pero seguro que solamente por haber estado esos dos años jugando juntos. Bueno, parece que España está ya, esta fase ya está. Bueno, ahí sale Álvaro. Sí, de nuevo. Balón que viene ahí, el apoyo con Tauli. Se lo contaremos también, por supuesto, aquí en TeleDeporte Continúa. Qué bien. El 15 de León ahí, por medio de... Transmisión. Por parte de la selección asiática del 15, asiático. Y vamos a ver si sale España bien ahí. Bueno, pues con tiempo cumplido. Con tiempo prácticamente cumplido. Y a ver si puede... Ahora John Besselbel. Balón, Andrea Rávao. ¡Oh, qué bien se ha ido Andrea Rávao! ¡No! ¡Esto!